¡Suscríbete! Tengo mi canal de YouTube, para que me sigan carnales es La Chupitos TV, síganme ahí para cotorrear, pues sí me gustaría ser bloguera, me encantaría ser bloguera, pero por eso necesito que me sigan carnales, pero también para que sepan lo que está pasando con La Chupitos, para que rían, para que gocen, estamos empezando con el canal, no crean que hay, pero ahí vamos, ahí vamos. Oh my gosh, yo estoy de las de oh my gosh, yo sí soy todavía, perdónenme a la juventud, a estos X somos chavos, a los que están con todo en las redes sociales, o sea, no mana, yo soy de todas las que preguntan, yo de todas las que preguntan cómo, cómo le hago para grabar, para los videos en vivo de Face, los del YouTube o del Yuyu SS, el Snapchat, todas esas cosas que uno no sabe, porque pues uno no nació con la tecnología, nuestros X somos chavos, ya están nuestro rollo, ya están, ya traen otro chip. Me están preguntando que si hay la esperanza de que deje de empinar el codo, el wipe, de pistear, o sea, de tomar, quién sabe, quién sabe, la verdad, ¿por qué les miento? Ojalá Dios quiera algún día, algún día, este, ella deje el pisto, ¿vea? O no sé, pero por el momento estamos muy, muy contentos así como estamos. Más que cercana a Liliana Arriaga, sí, es la que me, la que me quiero imaginar, ay, sí, Liliana Arriaga, pues sí, cómo no, es mi, es mi hermana, es mi carnala, es mi alma gemela, es la que está, dale, sí, sí, es la que está detrás de uno, detrás de uno, dale y dale y dale, ella es la margarita, yo soy la alivianada, con eso les digo todo. Pues yo no creo que a más artistas, a todos latinoamericanos, este pelo de elote nos etiquetó, ya todos somos narcotraficantes, rateros, violadores, de todos somos, o sea, a todos nos tocó, no nada más a los artistas, y yo creo que hay que apoyarnos, carnales, hay que apoyarnos como latinos, porque se está poniendo bien, bien triste esta situación, y ojalá que ese pelo de elote, de verdad, Diosito le dé mucho amor en su corazón, que eso hace falta, y en vez de desunir, una, pero por lo pronto nosotros hay que unirnos, carnales, hay que unirnos todos los latinos. Les mando un chupor saludo a todos mis chupor amigos de Soy 502, su amiga La Chupitos.